Formar en la constitución se reforma. A propósito de eso, mi amigo Johannes Kaiser, que está visiblemente muy incómodo, porque yo creo que la vuelta de chaqueta le pegó duro, está incómodo y él dice, no, 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 dice, mire, esto es muy grave porque ahora hay cuatro séptimos para cambiar la constitución. Entonces, si no cambiamos nosotros ahora la constitución, después en el Congreso, ellos la van a cambiar con cuatro séptimos. Oiga, si eso no es verdad, ellos no pueden dictar una nueva constitución con cuatro séptimos, pueden introducir reformas con cuatro séptimos. Esa es otra cosa, claro. Veamos el Senado. El Senado está dividido en 25 votos de gobierno y 25 de oposición. Luego ellos, que son los de gobierno, la izquierda, no tienen cuatro séptimos, porque cuatro séptimos de 50 son 29 votos. No tienen. Entonces, el argumento de Johannes para decir, oiga, no, 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 hagámoslo, porque si no, ellos van a hacerlo. No, si no tienen cuatro séptimos. ¿Y qué proponen ahora los que son partidarios de la nueva constitución? Proponen tres quintos. Tres quintos en el Senado son 30 votos. Cuatro séptimos son 29 votos. O sea, todo este jaleo para ganar un voto. Y además en una situación en que no lo tienen, porque la oposición tiene 25. Por lo tanto, el gobierno, que sería el deseoso de tener otra constitución, no tiene los 29 votos. No tiene ni los cuatro séptimos ni los tres quintos. Entonces, ese no es argumento. Obviamente, como para decir, pasemos por sobre todo esto encima. Y además, esta constitución va a ser, si la aprobaran, ilegítima. Porque, claro, se ha hecho burlando la constitución. Porque se ha hecho con una moción parlamentaria en un proyecto que debió ser un mensaje presidencial. Porque se ha violado la constitución porque la constitución no permitía al Congreso disponer, dictar una nueva constitución. Lo que sí le permitía era reformar la constitución, pero no dictar una nueva constitución. Y ellos, cuando hicieron un proceso, el primero, para poder hacerlo tuvieron que consultar al pueblo porque el poder constituyente reside en la ciudadanía. Y en este segundo proceso no lo hicieron. O sea, es inconstitucional por ese doble concepto. Porque no consultaron al poder constituyente porque lo hicieron con una moción que es inconstitucional. Entonces, es importante tener en cuenta que cada ciudadano sepa que cuando él vota a favor, está votando a favor de una cosa que es impuesta por la fuerza, por lo tanto viciada. Y segundo, inconstitucional por un doble motivo, porque está atropellando la voluntad popular que es, en el fondo, el poder constituyente de la ciudadanía.